Humildemente acudiremos al Congreso de la República a fin de exponer y debatir ante el Pleno las líneas maestras de la política del gobierno, sostuvo el ministro del Interior, Mauro Medina Guimaraes, luego de trascender que el 2 de mayo, el gabinete ministerial encabezado por César Villanueva acudiría para solicitar la cuestión de confianza. Humildemente el gabinete que ha sido conformado recientemente y juramentado va a acudir al Congreso a exponer cuáles son sus líneas maestras, sus ejes que permitan modificar la realidad y sobre todo pintar el futuro en el periodo de gobierno que avecina. Entonces nosotros sí, confiamos de que sea como usted dice y vamos con toda humildad, vuelvo a repetir, a exponer nuestros puntos de vista, las líneas maestras de política de cada sector a fin de que sea evaluado por el Congreso como también por la ciudadanía a través de los medios de comunicación. Durante la entrega de arma número 5000 que la SUCAMEP donó a las escuelas de formación de la PNP de Chorrillos, Medina precisó que este armamento pudo ser destruido o subastado, pero que se optó por darlo a las escuelas para aportar en la preparación de mejores policías. Entonces estas armas en vez de subastarlas, de venderlas, de venderlas o de destruirlas, entonces tenemos que darles un uso más útil, en este caso para los futuros policías, en las escuelas oficiales y cabe resaltar que en esta oportunidad se han entregado mil armas y que anteriormente, sumando con las actuales, suman un total de 5.219 que van a servir para la formación de este personal policial y el adestamiento, el entrenamiento, para que tengan una adecuada formación dentro de la escuela y permita a los futuros oficiales de policía combatir eficazmente el delito. En otro momento destacó que su sector y la policía trabajan con el fin de combatir la criminalidad y delitos menores. El sector y la Policía Nacional firmemente tenemos que crear las cosas para combatir la criminalidad y también los delitos menores. Y nosotros tenemos un gran vector que tiene que ver con la formación de los futuros policías, la especialización, la capacitación, el perfeccionamiento e investigación a fin de que en el futuro podamos tener una policía moderna, con apoyo de la tecnología, así como con las cosas claras al frente a fin de combatir eficazmente el delito. Por su parte, el superintendente nacional de la SUCAMET, Juan Dulanto Arias, destacó que esta donación se enmarca en la Política Nacional de Cooperación Interinstitucional con el objetivo de contribuir a mejorar la formación de los nuevos agentes del orden. Y dentro de este programa que ha implicado la entrega a nivel nacional a las diversas escuelas de 5.219 armas, creemos que esta entrega va a permitir optimizar la preparación de cadetes y suboficiales y, lógicamente, de esa manera contribuir a lo que significa la mejora de la seguridad ciudadana. Cabe precisar que esta nueva entrega de armas consiste en 530 revólveres, 450 pistolas, 17 escopetas y 3 carabinas, todas operativas y en buen estado, con las cuales los futuros policías recibirán una instrucción teórica y práctica más especializada. Diana Díaz, Noticias en Digital.